Chicas, bueno, un gusto charlar con ustedes en esta tarde. Rita, coordinadora del Centro 19. Bueno, hoy con la tradicional actividad que comenzó hace mucho tiempo y que se viene repitiendo como es este encuentro, este fogón. Así es, Sergio. Bueno, buenas tardes. Este es el quinto año que se realiza este fogón. La verdad que es una actividad que comenzó por una iniciativa de los profes de educación física y que año a año convoca al centro de acá y los distintos centros, bueno, como un motivo para encontrarnos, para festejar, hacer un cierre de año también. Y la verdad que siempre con mucha convocatoria. Como hablabas de encuentros, quizás trabajan todo el año pero no se encuentran, no están en este ámbito, ¿no? Así es, es una de las pocas posibilidades que tenemos para encontrarnos, para conocernos también, para charlar o estar desde otro lado también, dejando un poco de lado las tareas. Así que es algo re lindo y que también fortalece al grupo. Bueno, Flavia, en un nuevo cargo, ¿a partir de cuándo como, bueno, una responsable de coordinar todas estas actividades de los centros que no son pocos pero que son importantes? Sí, yo no le diría cargo, le diría rol y función porque en realidad es dentro de la docencia que es a lo que siempre me he dedicado. Estoy, sí, coordinando lo que es la coordinación departamental de educación permanente de jóvenes y adultos de Paranacampaña. Ahí, bueno, estoy, sí, hace poquito, hará un mes más o menos que estoy en funciones. ¿Conociendo? Conociendo, recorriendo todo el territorio, he estado ya visitando los diferentes lugares, las capacitaciones que se están desarrollando, conociendo a cada capacitador y capacitadora, las coordinadoras de los centros, que tenemos tres acá en Paranacampaña. Uno es el de Sarrito, centro número 19, centro número 29 de Hernandarias y centro número 21 de María Grande. Y de allí, bueno, se plasman, ¿no es cierto?, y se traman, se trazan, sería, redes y líneas de acción para poder llegar a las otras localidades también de Paranacampaña. Sí, la verdad que hemos andado por muchos lugares donde también es zona rural, tenemos capacitadores y capacitadoras que están llegando a zonas rurales a capacitar a la gente. Tenemos, en este momento, un grupo re importante y re lindo en María Grande II, donde se está dando auxiliar en instalaciones eléctricas, modisto, y la verdad, bueno, también se está dando auxiliar a Pícola. Y la verdad que la comunidad del lugar está muy contenta, son muy concurridas las capacitaciones. Y, bueno, es muy importante porque de eso se trata, digamos, de poder llegar a todos los lugares o intentarlo al menos de poder llegar a la mayor cantidad de lugares posibles durante el año. Y también estamos poniendo en agenda localidades que este año no están en el mapa, digamos, de oferta. No las voy a nombrar porque, bueno, con un respeto previamente, ¿no es cierto?, lo iremos a trabajar con cada autoridad correspondiente, pero la idea es poder incorporar los lugares que este año no cuentan con capacitaciones. Bueno, ¿y acá cómo estamos cerrando el año? Acá la verdad que un balance muy positivo. Comentaba recién que hemos logrado como uno de los objetivos más importantes tener nuestro espacio físico, que eso es algo muy, muy importante para nosotros. Falta muchísimo todavía por hacer. Y sí, la verdad que también les comentaba recién a los chicos que haciendo un balance de la cantidad de inscriptos y ahora de egresados, la mayoría de las personas terminó con las capacitaciones. Todos muy contentos, felices por ahora el 13 de diciembre recibir su certificado. Así que muy contenta, un año súper positivo y ya pensando y planificando para el año que viene. Exactamente. Hemos salido de la pandemia bien, fortalecidos, ¿no? La verdad que reviene a nosotros como capacitación de jóvenes y adultos. La pandemia por ahí nos dificultó un poco. No era tan fácil poder capacitarse a través de la virtualidad. Te diría que casi imposible. Pero, bueno, salimos más fortalecidos que nunca y este año fue muy bueno. Bueno, ¿qué le falta al espacio, al que tienen ahora? Bueno, aprovechamos. Le falta, en primer lugar, por ir a hacer un pedido. Ya lo hemos hecho de manera privada, pero me parece que este espacio también está bueno para poder difundirlo. La verdad que, como todos saben, nosotros no contamos ni con ordenanza, ni con secretario. El único rol que tiene el centro es, soy yo como coordinadora y los instructores. Y tratamos de mantener el espacio limpio y ordenado entre nosotros. Así que hacemos un pedido a la comunidad. No nos molesta que estén allí, al contrario, es un espacio que pueden utilizar todos. Pero pedimos la colaboración porque nos pasa que llegamos todos los días y está sucio, hay botellas tiradas, cáscaras, girasoles y otras cosas. Y que, la verdad que es feo llegar allí y va gente a capacitarse y encontrar el lugar en esas condiciones. No es bueno. No es bueno, pero después sí. Nos falta, para el año que viene, también proyectando conseguir un poco más de materiales de trabajo, de herramientas. Y, bueno, con muchos objetivos. Bueno, talleres para Cerrito se van a mantener, pueden cambiar. ¿Nos podés anticipar algo primero sin despertar expectativas que por ahí no se puedan concretar, ¿no? Y no, no te puedo adelantar porque justamente estamos en eso, reuniéndonos con cada coordinadora, con cada referente de cada lugar y autoridades también. Estamos haciendo reuniones. Incluso ayer tuvimos dos, hoy tuvimos dos también y así vamos a estar todos los días. Y cuando eso esté definido, se tomen las decisiones, sí, por supuesto, vamos a estar dándolas a conocer. Asimismo, en febrero también vamos a acercar las propuestas de los lugares, vamos a poder difundir cuáles son los requisitos para cada capacitación. Sí, destacar que cada una es gratuita, que el cursado es gratuito, el cursado es de un año. Y también que tienen reconocimiento del Consejo General de Educación porque tienen una resolución que no todas las, creo que son las únicas capacitaciones laborales que se están certificando con resolución del Consejo General de Educación porque, bueno, nosotros dependemos de la dirección de jóvenes y adultos del Consejo General de Educación. Y acá lo que hay que reconocer, yo estoy hace muy poquito, pero ya como ciudadana de Cerritos siempre he estado al tanto del funcionamiento del centro porque, bueno, nos conocemos todos y todas acá y la verdad que Rita, que es nuestra coordinadora, como les pasa a las demás, ¿no es cierto?, llevan adelante el centro prácticamente en soledad porque no cuentan con otro personal. Los materiales con los que trabajamos, las herramientas, las máquinas también son adquiridas con mucho esfuerzo. También es un objetivo y un propósito que tenemos para lo que respecta al 2023. Si bien hemos podido acceder a programas, por ejemplo, como Poder Popular, después también recibimos de un programa llamado FORES que ingresó mediante la tarjeta CitraRed, que es de un sistema nacional donde se brindan partidas para las distintas instituciones educativas. También hemos recibido un aporte, no son grandes aportes, pero ayudan muchísimo porque la verdad que cuesta por ahí sostener. Entonces también apuntamos a eso y también es importante que la comunidad lo sepa porque todo el que quiera sumarse siempre a colaborar o también que quiera sumarse, no solo como ciudadano o ciudadana, sino como estudiante, tengan en cuenta y sepan que todo lo que ellos puedan aportar es un granito de arena que suma muchísimo y bueno, creo que de eso se trata también la parte comunitaria de poder trabajar mancomunadamente con las instituciones, articular, pensar trabajos en conjunto. Así que en esa línea estamos. Lo que dice Rita es muy cierto. Por ahí pedirle a la comunidad de Cerrito que sabemos que siempre somos muy respetuosos, somos una comunidad que nos destacamos porque somos muy ordenados y entre nosotros, entre vecinos y vecinas siempre nos cuidamos, siempre apostamos al diálogo y al respeto. Pero en este caso para el que por ahí tal vez no se enteró porque también puede pasar, a veces nos ven ahí y no saben lo que estamos haciendo, está funcionando el centro número 19 en la casa del ferrocarril, así que quienes vayan y ocupen la vereda o el espacio ahí verde, que por favor si consumen algo o ensucian por alguna cuestión, que lo dejen nuevamente en condiciones para que al otro día quienes asistan a la capacitación se encuentren con un lugar que sí, que esté limpio, digamos. Yo siempre digo y destaco esto de que no es por mí ni es por las coordinadoras y a veces diría ni siquiera por el capacitador. Nosotros nuestra prioridad son los estudiantes y las estudiantes que han elegido capacitarse, que han elegido formarse, que se organizan con su familia, que se organizan con el trabajo, que se organizan a veces hasta estudian una carrera también a la par, se organizan con un montón de cosas por ser adultos y por ser jóvenes también, porque es de jóvenes y de adultos a partir de los 18, ya pueden comenzar a inscribirse en capacitaciones y egresarse. No es cierto, cuesta, cuesta toda esa organización, cuesta decidirse también en comenzar a formarse o estudiar, no es cierto, dentro de un perfil de los que nosotros ofrecemos y no es la verdad agradable llegar y que también se ocupe tiempo a veces de la clase para tener que reacondicionar el lugar, limpiar. Entonces me parece que sería un aporte muy importante que nos pueden hacer si están escuchando, si se enteran que estamos ahí trabajando y que por favor sigan ocupando los espacios porque es un lugar público, pero que por favor nos ayuden con la limpieza y el orden porque lo necesitamos. Bueno, chicas, gracias. Tenga una buena jornada, que terminen muy bien. Muchas gracias, Sergio. ¿Acto de colación? Acto de colación, el martes 13, 19.30, en la Casa del Ferrocarril. Gracias, eh. Bueno, si me permitís, también después vamos a estar difundiendo el cronograma de las colaciones porque cada localidad va a tener un horario y día diferente porque la idea es, bueno, es poder... Estar en todo. Sí, pero también darle participación a todos y a todas porque tenemos capacitadores que se trasladan de un lugar a otro para poder capacitar a la gente, entonces también es para brindarles a ellos la posibilidad de poder estar en ese momento con sus estudiantes y poder entregarles el certificado y compartir ese momento. Así que seguramente muy prontito, ya diría lunes, se estaría difundiendo ese programa para que todos sepan y también el que quiera participar, bienvenido sea.